Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con la naturaleza, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto Bahía Blanca, conectado al mundo, unido a vos. En el marco del sexto censo provincial de Playa, hemos realizado la reinserción de 14 ejemplares de pingüinos de Magallanes, los cuales fueron ingresando en los últimos meses al Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino. Estos animalitos fueron ingresando, como les decía, provenientes de distintos puntos del partido de la costa, también de la localidad de Pinamar. Animales que aparecían en playa, parados, deshidratados, desnutridos, con hipotermia y alto grado de parasitismo. Este es un cuadro que generalmente se conoce como el síndrome del pingüino varado. Y es el cuadro con más frecuencia que vemos aquí en la costa de la provincia de Buenos Aires. Estos animales, obviamente, una vez que se los asistió en playa, ingresaron al centro, donde se da lugar el proceso de rehabilitación. Que se inicia con la estabilización, cuyo objetivo es mitigar inicialmente los efectos negativos que tienen en la salud de estos ejemplares, con una fluidoterapia que es fundamental, el hecho de hidratar a estos animales, primero que nada, ya que vienen con mucho tiempo de ayuno. Entonces se los hidrata, se los aísla preventivamente y se les brinda temperatura, una terapia térmica, para que regularicen su temperatura corporal. Siguiendo esto, el primer paso de la estabilización, ya procede de vuelta, digamos, el proceso de rehabilitación con los exámenes clínicos y muestras de sangre, de materia fecal. Se observan todas las condiciones en que ese animal está, principalmente con el peso también, tomando el peso corporal. Y así los veterinarios pueden diagnosticar el cuadro y empezar, digamos, a activar todos los protocolos en relación a la medicación de esos animales. Este proceso puede durar de 25 a 30, 40 días. Generalmente nunca hay un tiempo límite exacto, ya que depende obviamente el tiempo de estadía en el centro de rehabilitación con el cuadro de ingreso de ese ejemplar. Siempre es conveniente, como hemos visto, librarlos en grupos. Los pingüinos generalmente cuando se sueltan o se dejan en playa solitarios, no encuentran el camino, digamos, no encuentran su ruta migratoria y frecuentemente vuelven a salir a los pocos días en playa. Por eso siempre es recomendable por lo menos un grupo mínimo de 8 o 7 ejemplares para así emprender de su periplo migratorio.